voy a trabajar esto con la librería que nos genera automáticamente ventanitas las que nos generan las ventanitas para esto necesito importar el paquete todo lo que está dentro de un paquete que se llama java x.swing acá le doy, clic y voy a sumar acá voy a sumar, creo que se va a ver el espacio en esa parte ahí se va a ver, sumar requerimientos en el módulo de input mírelo, lo sumo voy a arrancar haciendo una variable dentro de la clase esa variable que voy a hacer, la voy a identificar como entera va a ser de tipo entera esa variable que me va a entregar el número de elementos que tiene el vector así como le estoy diciendo el número de elementos que tiene el vector como es el que me va a decir cuáles, cuántos elementos tiene el vector así la voy a declarar, así va a ser el nombre el número de elementos del vector así como lo acaba de decir, el número de elementos del vector que va a contener pues el vector que se está ingresando el número de elementos que tiene el vector ¿de qué? de su vector esto entonces donde lo vamos a colocar puede ser en un system.out.println y después hacer un scan puede ser por un system.out.println pero pues para que estamos usando pues ese jOptionPaint los de verdaderos y mirar por ejemplo ejemplos ¿vale? ahí está como un mensaje pues para que nos permita ayudar a cómo trabajar ese jOptionPaint ¿vale? esto lo voy a llamar como vector ya voy a hacer el vector ¿vale? un vector ¿vale? entonces como ya estoy diciendo que va a ser un tipo de vector números enteros pues debes declararlo como entero si usted lo quiere que sea no sé, flotante entonces le colocaremos float o si quiere que sea double o si quiere que sea double pues listo, números decimales double no, pero en este momento quiero hacerlo solo enteros vector números bien así como decimos en el otro código para declarar el vector entonces en este caso declaramos un vector entero en este punto pues va a ser lo mismo acá estoy declarando un vector para ayudar a que sea vector entonces tiene que tener este tipo de puertas entonces nos vamos a colocar este tipo de puertas la variable vector números ¿si? es un array unidimensional o un vector si le colocara doble puertas miren que acá le estoy colocando doble puertas del mismo estilo que es, no es un vector es un array de dos dimensiones entonces en vez de vector yo diría que ese ese, ese, ese esa variable debería llamarse array o yo la coloco como matrix a veces la coloco como matrix pero como solo tiene una dimensión entonces la voy a colocar como vector guión piso números es el vector guión piso números string el siguiente pues que puede crear también un tipo de vector ya que sea no números enteros sino un tipo de vector que sea números flotantes ah listo float vale y este va a ser vector números entonces el de arriba sería vector números enteros y este va a ser vector números guión piso flotantes ¿hay ya creado cuántos vectores? he creado tres vectores entonces en este momento ya he creado tres vectores no tenemos los string tenemos los tipos de números entero, flat, double creemos otro tipo de vector no sé un tipo ¿cuál es el que me falta por acá? uno que se usa mucho antes del string antes del string debe estar el tipo de vector char entonces metamos por acá un tipo de vector char vale entonces este va a ser vector no string sino vector char tipo vector char y así le estoy colocando en el nombre de la variable vector char vector string vector número double o vector número flotantes o vector número enteros este sería doubles ¿sí? como es un vector tiene varios elementos por eso se lo coloco en plural bueno jopcionpenshow ingresa el número de elementos de su vector ¿cómo vamos a ingresar el número de elementos del vector? ¿a qué vector vamos a hacer referencia? ¿sí? pues será estos que declaramos por acá para hacer una buena cadena de comentarios entonces acá está declaración de las variables del método main y acá está declaración de los vectores declaración de variables declaración de vectores ¿vale? de los vectores a usar acá estamos ingresando ¿cómo se va a ingresar? acá este creo que este viene antes de este comentario jopcionpens y ahora sí vamos a ingresar por parte del usuario el número de elementos ¿vale? para eso pues tenemos que generar nuestro objeto vamos a tenemos que hacer un objeto que tiene que importar la librería import la librería java punto útil creamos el objeto que es ingreso consola que viene de la clase scanner y todo eso clases su scanner viene en el paquete java punto útil ¿vale? se instancia el objeto ¿sí? que viene de la clase scanner y se está trayendo el método system.in para poder hacer ingreso vamos a meter todo eso dentro del número vector número enteros ¿vale? dentro del vector número enteros que voy a colocar lo que viene del objeto y el objeto que cree fue ingreso consola lo que viene del ingreso consola y va a ser un punto next un punto next pero un punto next string que es una cadena de caracteres no, no me sirve next busquen uno que diga entero ese entero que había por ahí este falta que todo esto se empiece a recorrer ¿quién? el vector porque en sí hay que recorrer el vector con su condicional desde un límite hasta un límite final y que sea ascendente ese contador ese for ¿vale? tenemos que recorrer el vector para poder ingresar los datos por eso estoy metiendo este for este for se hace ¿con qué objetivo? con el objetivo de que me recorra el vector y me pueda ingresar los datos ah, o sea que al for hay que darle su límite iniciar su límite final y si quiere que sea un contador ascendente o descendente listo como es un for ¿vale? tengo que darles mis límites ¿cuáles son mis límites? mis puntos límites de ese vector entonces desde acá arriba ustedes desde ahí pueden declarar la variable índice índice guión piso lo voy a hacer como índice 1 pero pues a mí me gusta más declararlos por aquí arriba donde está la declaración de las variables entonces voy a declarar una variable que es índice 1 que es tipo entero para que se pueda reutilizar ese índice 1 a otros vectores si los quiere usar nuevamente y no esté perdiendo siempre esta variable me gusta como declararla desde aquí para reutilizarla entonces voy a decir que índice 1 va a arrancar desde dónde entonces índice 1 se me va desde 0 hasta dónde entonces se me va hasta el número de posiciones que tiene el total del vector va a ser con un menor que y no me la toca bueno después de que le dé esa variable que esta variable la habíamos declarado por allá arriba vale entonces como dije que es un contador ascendente tiene que ser un índice 1 que sea el contador y ascienda no descienda no decremente para poder recorrer todo el vector usted también podría llenar el vector del mayor al menor podría estar desde el número desde el la posición más alta del vector hacia la menos llenándolo también puede hacerlo así ya depende de sus requerimientos eso ya depende de sus requerimientos en este caso voy a llenarlo desde la primera posición hasta la última posición y quién me da el número de las posiciones quién me da el número de las posiciones que tiene mi vector pues por eso acá le colocó un joption pane para decirle usuario de cuántas posiciones quiere que sea su elemento de cuántas posiciones quiere que sea su vector acá inclusive el set yo creo que lo podríamos concatenar y decirle como más claramente que su vector es de tipo entero ingresa el número de elementos de su vector por acá por ahora tipo entero o sea que este joption pane showed input debe entrar a una variable a cuál variable la que declaró por aquí arriba cuántos elementos tiene su vector o sea que en un elementos vector en un elementos vector debe estar por aquí asignándose lo que el usuario ingrese pero me va a arrojar un error sí claro me va a arrojar un error porque esto que ingrese el dato que le ingrese no va a ser un número en sí sino le está cogiendo tipo carácter cuando él ingresa el dato con sólo esta frasecita me lo está ingresando como un tipo carácter y me está diciendo cambie nun elector vector venga a ver lo que dice el usuario el menú de ayuda cambie el tipo de número de vector a string a string sí ¿por qué? si lo cambio a string nun elementos vector vector me está diciendo que es tipo entero porque quiero que me traiga un número pero como me está cuando usted entra acá esto le está ingresando es como un carácter ese uno que llega es tipo carácter no va a ser tipo no va a ser tipo numérico le llega un uno cuando él ingresa quiero que el vector tenga cinco posiciones ese cinco le llega es como qué como un carácter no cinco como un número o sea que usted tiene que convertir bueno en el menú de ayuda no le sé la ayuda que le sale es que cambie el número de elementos vector la variable es nun elementos vector a tipo string pero no es lo que me sirve no es lo que me sirve yo necesito hacer un cambio de que ese cinco está entrando por ahí entró un cinco de que este cinco que tenemos aquí se ha leído como número no como carácter o sea que necesito hacer un cambio de variable acá tengo que hacer un cambio de variable antes de ese j option paint ¿cómo se hace ese cambio de variable? entonces que me lo convierta a integer punto vamos a utilizar de este de esta clase el parse que me lo convierta a int parse int todo lo que viene por ahí dentro entonces que me convierta por eso está ese integer que me convierta ¿si? y con el parse que me convierta a un tipo entero ¿si? toda la cadena que viene por dentro toda esta cadena que está viniendo por dentro este es el que necesito vale en vez de este null en vez de todo ese null ahí viene en vez de todo ese null viene el j option paint que creo que lo acabé de borrar si creo que lo acabé de borrar entonces bajemos esto lo acabé de borrar entonces con ese integer punto parse int me hace convertir la cadena que viene como alfa alfa alfabética si entra un número lo toma como alfabético entonces lo que viene por acá adentro si ya lo va a convertir lo que viene por acá adentro todo lo que viene por acá adentro todo lo que venga por aquí adentro me lo va a convertir a una variable ya de tipo numérico entera que es lo que quiero y que es lo que viene por allá todo adentro todo lo que viene por allá adentro es todo esto el j option paint que el usuario está ingresando desde consola entonces le quito esto de null y ahí meto dentro el j option paint vale que es lo que está ingresando el usuario por consola yo no sé si ya está el punto y coma no bueno no hay error porque el punto y coma lo estaba tomando desde abajo por eso no me da error porque el punto y coma ya lo puse pues normalmente el punto y coma después de finalizar la oración de programación que está trabajando normalmente debería estar trabajando entonces acá me comí un tab bien esa variable que es el número de elementos que trae el vector que lo está ingresando al usuario entonces ese número de elementos que trae el vector lo copio control c y lo pongo ya dentro del for y lo ponemos ya dentro del for porque en el for tenía mi límite inicial mi límite final todavía no lo tengo que se me va a ir hasta hasta donde hasta el límite final que quien es null elementos vector vale sin tocarlo sin tocarlo porque me está arrancando desde el cero desde el cero hasta antes de esto sin tocarlo ojo sin tocarlo ahí si si me arranca desde el cero hasta antes de este vector en total me está haciendo ¿cuántos ciclos? los ciclos que el usuario quiere que ingreso en esa variable llamada null elementos vector 5 4 3 2 1 y sea un contador ascendente y va haciendo el contador ascendente bueno entonces ya en este punto vale yo creo que falta como más afirmaciones para poder interactuar con su cliente si hay falta como más afirmaciones para poder interactuar con su cliente por ejemplo acá entramos al for y después de que entra al for pues usted debe decirle al usuario compañero acá vamos a ingresar los elementos vale entonces acá vamos a ingresar los elementos entonces coloquemoslo rápidamente como un system punto out punto println println donde está el println por acá me buscan el println vale entonces por aquí acá que es un aviso un mensaje para que ingrese los los elementos a su vector desde acá estamos ingresando los elementos al vector vale bueno entonces system punto out println que debe decir ese system no sé algo así como que ingrese los elementos algo así como ingrese los elementos ingrese listo perfecto esa palabra está bonita ingrese ingrese que era lo que había hecho los elementos porque no es uno solo el que va a ingresar va a ingresar varios los elementos de su vector y por ahora hasta ahora estamos trabajando que ese vector era tipo entero por acá le decía ingrese el número de elementos de su vector acá si escribamoslo bien para que él solo entre números de su vector tip con datos numéricos enteros ah bueno ella se está como especificando más que los datos deben ser tipo numéricos enteros para que no ingrese un trabajo para que no nos ingrese más está limitándolo está limitando mucho más que es lo que tiene que entregar que es lo que tiene que entrar vale volví perfectamente bueno el for viene el for y entonces dentro del for que había dicho ingreso consola punto next sin este vector números acá en el vector números que era la declaración del var del vector lo llamábamos vector números enteros se está ingresando por consola si un next se está ingresando por consola un tipo de dato entero si al vector pero si falta acá una cosa dentro es un vector está compuesto de varios elementos es como su locker su locker está compuesto de varios casilleros el casillero el aprendiz 1, 2, 3 está compuesto de varios elementos de varios casilleros de distintos usuarios usuarios 1, 2 y 3 que pasa pues que tenemos como que centrar más esto y decirle que esos esos elementos que se están ingresando ahí valen los elementos que se están ingresando ahí a ver son acá creo que es que falta colocarle la posición y nos falta colocarle la posición donde queremos que se entre ese elemento y la posición que nos la va a dar pues el índice índice 1 entonces por aquí falta el índice 1 control S salvemos esta vaina y está bien puesto el número vector números enteros el nombre de vector está bien puesto índice 1 va a ser quien índice 1 el que nos va a recorrer esto que error tenemos aquí a ver la variable de vector números no está siendo inicializada si esa variable no se ha inicializado tiene toda la razón porque es una composición de vectores bueno sería como inicializarla por allá arriba si quiere inicializarla pero no quiero hacer eso porque si la inicializo bueno inicializar la variable listo allá me la inicializo toda con ese igual null vieron vieron lo que pasó entonces acá me sale el error el menú de autoayuda me dijo inicialice la variable listo con este null solo se me inicializa todo ese vector yo estaba pensando en otra opción que era inicializar punto a punto el vector elemento a elemento entonces que por allá adentro empezara elemento a elemento a inicializarla pero el problema de lo que yo estaba pensando es que si lo hacíamos así cuando el usuario empieza a ingresar su vector cuántos elementos quiere que sea el vector se va a estrellar eso porque ya la inicialice ya le estoy diciendo de tantos números debe ser compuesto su casillero debe tener 5 su locker debe tener 5 casilleros entonces con este null si se puede trabajar bien eso y se está inicializando vale entonces por acá donde fue que me salió el menú de autoayuda acá inicializarlo con null perfecto creo que ahí está bien bueno desde aquí arriba le estamos diciendo que ingrese los elementos de su vector con datos numéricos enteros pero porque no le colocamos también acá otra interactividad con el usuario para que él sepa en qué posición está ingrese el elemento ingrese el elemento cierro por acá las comillas ingrese el elemento dos puntos ingrese qué elemento el elemento que viene en índice 1 que viene por acá compuesto en índice 1 vale entonces ingrese el elemento que viene concatenamos a la variable índice guión piso 1 entonces ingrese el elemento que viene en la variable que está recorriendo el for entonces cuántos ciclos lleva lo que lleva en índice 1 ingrese el elemento 1 ingrese el elemento 2 ingrese el elemento 3 listo ingrese el elemento 1 el elemento 0 1 2 3 4 5 de su vector ingrese el elemento y lo deja sin el print ln acuérdese la que ha todo pegado y si le deja con el print ln entonces la que ingrese el elemento lo ingresa y abajo ingrese el elemento y abajo ingrese el elemento y abajo vale ese ln nos sirve para estar haciendo el espaciado de líneas de inter líneas para que quede como más ordenado bien con el ln si quisiera acá también pues puede meter otro system.out punto ln para generar más espacios para generar por más espacios o desde aquí desde aquí podría estar colocando acá un n porque este también te podría dar el espacio acá en vez de este que este es la este backslash slash debería ser el backslash el inverso este entonces debería ser el inverso ahora si con este backslash n bajas la línea te la va a bajar y te evitaría colocar este println ya le estoy diciendo al usuario que ingrese los elementos que van a ingrese los elementos de su vector con datos numéricos enteros y después se le dice ingrese el elemento si ingrese el elemento 1 ingrese el elemento 2 ingrese el elemento 3 ah bueno estamos ingresando el elemento le damos un espacio acá no acá no quiero el espacio quiero el espacio el espacio lo quiero aquí abajito el espacio lo quiero es aquí abajo control s y ahí si ya entonces ahí si ya lo estamos trabajando cada vez que salga esto este avisito del bombillito en amarillo es que no está usando las variables después de eso entonces acá estamos ingresando los elementos mensaje para ingresar los elementos de su vector en este for que vamos a hacer vamos a ingresar ingreso uno a uno de los elementos y por aquí abajito entonces voy a mostrarlos porque los está ingresando pero también los quiero mostrar en pantalla cogí todo este for lo copié y lo pego por acá entonces índice 2 que debe hacer mostrar ahora lo que vamos a hacer con índice 2 es mostrarlos índice 2 se va a recorrer hasta la cantidad de elementos de vector porque el usuario nos está diciendo cuántos elementos quiere y que voy a hacer ahí voy a imprimir los elementos del vector o sea que acá haga mi control z los elementos por aquí los elementos de su vector con datos numéricos enteros son con datos numéricos enteros son y acá dentro pues ya que empieza a aparecer vector a vector vector a vector vector a vector entonces acá se leería el elemento el elemento número el elemento número que el elemento dos puntos número el elemento dos elemento tres que nos lo dice índice uno va a ser quién el elemento uno es comillas es es dos puntos acá es o aquí acá acá viene este va a ser entonces va a ser el vector concaténelo va a ser el vector números enteros está en la posición de índice uno la posición de su vector número tal está el elemento acá mejor en la posición de en la posición tal de su en la posición número tal de su vector coma está el elemento está almacenado está almacenado el elemento cosa está almacenado el elemento que lo que tiene en el vector vector números enteros que está con la posición que el ciclo nos está corriendo